La Matista Sincronía para tu alma Acompañamos tu camino con nuestros elementos holísticos Conoce nuestros productos Contamos con sistema de apartado Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito Además de servicio a domicilio y sistema de envíos nacionales Visítanos en Río Verde 5925 Jardines de San Manuel Te atendemos con gusto de lunes a sábado de 10 a 6 de la tarde Que los ángeles de la prosperidad acompañen tu camino Somos pensamiento y transformación positiva Nuestra Escuela Metafísica Connie Méndez Verde Luz Te ofrece una amplia gama de cursos apegados a las enseñanzas de Connie Méndez Deja que la divinidad acompañe tu camino E intégrate a nuestras aulas virtuales Para acercarte a la transformación por medio del pensamiento positivo Cada palabra que pronuncias es un decreto que se manifiesta en el exterior Las palabras construyen tu vida Soy Lizeth Lara Y todos los viernes a las 11 de la mañana Tenemos una cita en Mañanas de Alquimia En donde vamos a transmutar nuestra energía Vamos a encaminarnos en la ruta del alma Y también nuestro plan álmico a través de susurros angelicales Soy Lizeth Lara Viernes 11 de la mañana Mañanas de Alquimia ¡Comenzamos! El lenguaje del corazón Un mensaje de vida Un mensaje de vida El único propósito Llevar el mensaje al enfermo que aún sufre Así como poder disfrutar de una vida útil y feliz Iniciamos Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Radio Escuchas Muy buenas tardes Yo soy Lorena Un miembro más activo de la comunidad de Alcohólicos Anónimos Central Mexicana De Servicios Generales AC Y bueno, pues dándole la bienvenida a un gran invitado Un compañero de grupo Que él es el encargado de Plenitud En Valle de Puebla Y bueno, pues hoy tenemos La verdad un súper tema De la revista Plenitud Hoy de hecho 24 de mayo Hay una fecha importante, ¿no? Que ahorita nos va a contar Nuestro compañero Arturo Y este, no seas maldito Si nos puedes ayudar con el enunciado De Alcohólicos Anónimos, por favor Sí, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Arturo Y soy un enfermo alcohólico Y voy a dar lectura A un enunciado Que dice así Alcohólicos Anónimos Alcohólicos Anónimos es una comunidad De hombres y mujeres Que comparten su mutua experiencia Fortaleza Y esperanza Para resolver su problema común Y ayudar a otros A recuperarse del alcoholismo El único requisito Para ser miembro De Alcohólicos Anónimos Es el deseo De dejar la bebida Para ser miembro De Alcohólicos Anónimos No se pagan honorarios Ni cuotas Los mantenemos Con nuestras propias contribuciones Doble A No está afiliada A ninguna secta Religión Partido político Organización O institución alguna No es intervenir En controversias No respaldan Ni se oponen A ninguna causa Nuestro objetivo primordial Es mantenernos sobrios Ayudar a otros alcohólicos A alcanzar El estado de sobriedad Muchísimas gracias Y bueno Me voy a permitir leerles La reflexión Del día 24 de mayo Reflexión De feliz Alegre y libre Estamos seguros De que Dios Quiere que seamos felices Alegres y libres No podemos endosar La creencia De que la vida Es un valle de lágrimas Aunque en ocasiones Haya sido justamente eso Pero muchos de nosotros Para muchos de nosotros Pero es bien claro Que nosotros mismos Forjamos nuestra propia desgracia Dios no lo hizo Por lo tanto Evite forjar Deliberadamente Una desgracia Pero si se presenta En dificultades Aprovechalas Como oportunidades Para demostrar La impotencia De él Alcohólicos Anónimos Página 122-123 Durante años Yo creía En un Dios castigador Y lo culpaba A él Por mi desgracia Me he dado cuenta De que debo Dejar las armas De mi ego A fin de tomar La herramienta Del programa De AA No me resisto Al programa Porque es un regalo Y yo nunca me he resistido A recibir un regalo Si algunas veces Sigo resistiéndome Es porque todavía Estoy aferrado A mis viejas ideas Y el resultado Es nulo Qué bonita reflexión La verdad El día de hoy Y pues bueno Vamos a dar paso Amigo cuéntanos ¿Por qué estás acá? Muchas gracias Por la aceptación De venir Por tu presencia No, para nada Gracias a A ti Y a A tu alterno Que me permitieron Este Pues estar acá Como ya saben Bueno Algunos Compañeros del grupo Y estoy acá Para informarle A nuestro radioescuchas Que existe Una revista Plenitud ¿No? Y esa revista Plenitud Pues Se preguntarán ¿Qué es? ¿No? Y es una revista Nacional Que Escriben Los miembros De Alcohólicos Anónimos A nivel A nivel Este Pues con su hojita Individualmente Con su hojita Y Van Desarrollando Sus ideas Sus experiencias Y Esas experiencias Las van mandando Las van mandando A Lo que es Plenitud En México Y ya que están en México Este Pues van a Seleccionando Las experiencias De los compañeros Y las van publicando En esta revista La revista Empezó En 1977 ¿No? Eh Actualmente Hay Doscientas Cuarenta y nueve Revistas Estas revistas Van saliendo Aproximadamente Cada dos meses ¿No? Ya No es necesario Que seas miembro De doble A Para tener una Una suscripción O una revista ¿No? Está muy padre Entonces Este Estas suscripciones Eh Obviamente Tienen un costo ¿No? Eh Y ese costo Pues Nos ayuda A mantenernos A mantener Las impresiones Y lo más Importante Es que Pues Doble A Eh Y plenitud Es un eslabón ¿No? Para Para aquel Alcohólico Que está sufriendo Eh Esta revista La puede leer Profesionales La puede leer Gente común La puede leer Quien sea ¿No? Y Pues Estamos celebrando Sus Cuarenta y cuatro Años De transmitiendo De transmitir Este mensaje ¿No? Desde el setenta y siete Hasta ahorita En el mes de mayo De hecho El próximo fin de semana Hay este Un Una invitación ¿No? Que Al final Les voy a hacer La La invitación Para que ustedes puedan Transmitir Este Pues este Este programa Que está organizado Por La central mexicana Eh Obviamente Con la intención De 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 promover La revista Y de Recordar Que tenemos Cuarenta y cuatro Años Eh Leyendo Esta revista Y salvando Este Momentos De Alcohólicos Eh Para que no Se lleven Su primera copa ¿No? Claro Este Fíjate que cuando yo Llegué al programa Un padrino Del grupo Abrancito Me Me empezó a regalar Revistas de plenitud Y un librito ¿No? Pero antes Las revistas Eran Sin 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 ese Sin Sin como están Ahorita ¿No? No tenían tantos Dibujitos Estaban muy como Demasiado Sencillos Periódico Como un periódico Es de cuenta Era como gris Sin color ¿No? Y ahora las revistas La verdad es que tienen Una calidad de contenido Aparte del contenido Este Están muy bien hechas ¿No? Tienen figuritas Muñequitos ¿No? Este Colores Ya es como una revista Este Pues La verdad es como si Se pudiera vender ¿No? Allá afuera Sí de hecho del número 1 al 18 el formato se utilizó a media carta Ajá Después ya fueron este Digo no pueden ver la revista pero ya es este El tamaño Ya es diferente el tamaño es más grande Ajá Y obviamente ha cambiado el diseño y obviamente atracción Atracción para cualquiera de nosotros ¿No? Realmente el contenido es lo primordial y lo importante Y siempre en cada revista de 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 plenitud hay seis bloques Ajá Esos seis bloques es eh es hablando de un bloque Otro bloque es recuperación Otro bloque es criterios profesionales Ajá Otro bloque es sección especial Otro bloque es unidad Y otro bloque es servicio Por ejemplo en nuestra revista actual que apenas este la semana pasada No tiene ni una semana que empecé a a repartir estas revistas a los suscriptores De 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 nuestro grupo Eh tiene un tema interesante que es de la pandemia a la esperanza Y hay hay temas como eh de la pandemia a la esperanza Necesidades del grupo en una pandemia Qué tan unidos estamos en la pandemia Eh y en criterios profesionales hay un tema muy importante que se llama consumo de alcohol Durante la pandemia donde te arroja gráficas cantidades este ya cifras De cómo ha aumentado o ha disminuido el alcoholismo Un dato importante es que en mujeres durante la pandemia aumentó el alcoholismo Sí lo creo Entonces este pues todo esto le repito pues es para para el público en general Y te voy a dar un un antecedente de la revista Plenitud ¿No? Ajá Eh Este Nosotros teníamos conocimiento bueno en México Teníamos conocimiento acerca de Grapevine Ajá Que fue de la revista de Estados Unidos Ustedes saben que Que el programa pues empezó en Estados Unidos en 1935 Es correcto Y eh pues en México decían ¿Y por qué nosotros no tenemos una no? Igual creo que hasta Colombia empezó primero que nosotros Me acuerdo que el de Colombia se llama El Mensaje Ajá Eh y acá se llama la revista Plenitud Ajá En todos los países que está Alcohólicos Anónimos existe una revista como esta Y en nuestro caso se llama Plenitud ¿No? Y Que hubieron varios nombres Sí al principio Al principio Al principio sí nos pusieron varios nombres Y al final decidieron que fuera este Plenitud Plenitud De hecho ahí ahí viene ahí viene como Ajá Como este nos dieron bastantes nombres Y Y quien empezó todo este movimiento en 1977 fue un compañero que se llama Genaro Espíndola Ajá Y esto fue porque en una reunión que tuvieron en 1976 Empezaron a checar ¿No? Si estábamos aptos o no estábamos aptos Muchos este veteranos de AA decían que no porque Pues era Pues cómo se iba a mantener ¿No? Con qué finanzas Etcétera Se sabe que AA no acepta contribuciones de nadie Entonces pues nos tenemos que mantener nosotros mismos Entonces era un miedo que se tenía ¿No? Pero al final pues este Genaro empezó a A A promover Y se logró Se inició la Se inició la revista en el 77 ¿No? De hecho este Con una portada Bastante sencilla Como tú lo mencionas Ajá Y este Y pues no No muy atractiva la verdad Pero Ha ido cambiando poco a poco las 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 ilustraciones de la revista ¿No? Es correcto Y sabe lo más interesante de esto es que es hecho de alcohólicos para alcohólicos Entonces hay un puente de comprensión Desde el momento en que estás leyendo la revista Y este es súper importante ¿No? Sí y de hecho en cada compartimiento viene de dónde viene ¿No? Por ejemplo el de un tema que se llama La Llama de la Sobriedad Es de Roberto G. de Veracruz ¿No? Ajá Y te vas dando cuenta y dices Bueno, yo la primera vez que me acerqué y tuve la oportunidad de leerlo Pues en primera me hizo no sentirme solo ¿No? Dije hay otras personas en otros estados Que están haciendo lo mismo que yo ¿No? Tratando de recuperarse Tratando de echarle ganas a Al programa, a la vida, etc. ¿No? Y plenitud es un concepto Un significado Pues muy Muy Pues en muy llegador ¿No? En lo personal Significa totalidad O integridad ¿No? Cuando tú eres plenamente a la vida ¿No? Y es lo que yo creo que cada uno de nosotros busca Tener plena plenitud en nuestra vida Para una persona alcohólica Como yo, como nosotros Este Es como un objetivo ¿No? Yo creo que ni No nada más para una persona alcohólica Yo creo que para Todo tipo de personas Llegar a una plenitud de vida O De cierta De cierto proyecto de vida Es Es importantísimo ¿No? Muy bien Qué bueno que lo mencionas Porque este Pues la verdad Esta revista La pueden adquirir ¿No? Si ustedes quieren Obviamente ya Ya tienen aquí El 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 Número del Va a pasar aquí en el listillo ¿No? El número del Del Programa Para cualquier duda Que si quieren Encontrar obviamente la revista Comprarla Pues marquen Y obviamente yo me dirijo Aquí con nuestro servidor de plenitud Fíjate que Nada más quiero darte un punto Tenías razón ¿No? La revista original salió Obviamente en inglés Grape Grape Venibe Así se llamaba Vine Pero ahorita en inglés Y es en inglés Pero ahorita me comentaba Un compañerito De De California Que existe la revista La Viña ¿Tú crees? Que es de habla hispana Es para los latinos Y se llama La Viña Y este Y fue obviamente Es muy vista De hecho me mandó Obviamente la historia Y todo eso Entonces me comenta Que Que en todos lados Como tú decías En Colombia También tiene su revista ¿No? O sea en cada país Existe la revista Que Que sacaron Obviamente de Estados Unidos ¿No? Y eso está Eso está padrísimo ¿No? Sí la verdad Es 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 una experiencia De hecho hay compañeros En el grupo Que ya Se han publicado Sus Sus Este Sus experiencias Y Y realmente Vale la pena ¿No? Porque Es 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 Puedes salvar una vida ¿No? Tan solo con escribir Tu experiencia Y a lo mejor Vas a decir Bueno Este Se escucha muy 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 duro ¿No? Vas a salvar Pues Yo creo que sí ¿Eh? Porque Tú te pones a leer Obviamente En momentos No siempre De De Felicidad ¿No? Hay muchas veces Que te pones a leer En momentos Donde no hay Una estabilidad emocional Eh Que tú quisieras ¿No? Y cuando te pones a leer Y te das cuenta Que Que hay personas Como tú Que empiezas a A hacer ese puente De comprensión Como mencionabas Eh Pues ya Como que te quedas ahí En ese mood ¿No? Como que te quedas Ahí en ese En ese tema Y te ayuda a pasar A pasar el tiempo Son Son ocho pasos Este Para escribir Tu experiencia A ver Nos las dices Eh El El primero es Escoge uno de los tres legados Como ustedes saben Los tres legados De recuperación De servicio Exactamente Entonces tú Para Para poder escribir Tu experiencia Debes de De escoger Uno de ellos tres El segundo paso Es según el legado Piensa en algún paso O tradición O concepto Entonces de ahí Ya debemos De elegir Ya sea un paso Un concepto Alguna tradición De acuerdo O que se vincule Con un legado El paso tres Es apóyate Con nuestra literatura Para centrarte En un tema O como sustento O como sustento Del texto Que vas a redactar Es importante Que tu experiencia Vaya sustentada Que tenga una base No nada más Este Pues escribir Una experiencia Por escribir El paso cuatro Es de todas las experiencias Que has vivido En Alcohólicos Anónimos En el legado Que escogiste Compártanos una El quinto paso Es procura Que tu texto Tenga un inicio Un desarrollo Y un final Para que tu experiencia No se quede a medias Claro Que tenga Pies y cabeza Tu experiencia No se puede quedar En continuará Porque pues no va a haber Segunda Segunda parte Segundas oportunidades Y después dice Relájate Y disfruta El sexto El sexto paso Para escribir Tu experiencia El séptimo es Enviar tu experiencia Al correo oficial De acá Que nos proporciona Y Obviamente Lo tienes que enviar De tu grupo Al distrito Del distrito Al área Que como saben El grupo Es al distrito Se conforma por grupos Y el área Se conforma por distritos Y hay una estructura Que es una estructura En nuestra central Mexicana Y el octavo es Recuerda que la escritura Así como el programa Es una práctica constante Solo así Practicando Iremos mejorando Nuestra redacción Porque no significa Que tú vas a escribir Tu redacción Y se va a publicar Ok O sea No es un Pasa por filtros Si pasa por filtros Obviamente Si Tu experiencia Se quedó a la mitad No Pues obviamente No va a ser publicada O si tu experiencia No va a acorde O no tiene una buena base De acuerdo a nuestra literatura De AA Pues tampoco va a ser publicada Pero La revista nos dice Pues no O sea No No te resientas Con la revista Plenitud ¿No? Este Simplemente Síguelo intentando Y sigue intentando Como es nuestro programa ¿No? No En nuestro programa No siempre nos va a salir A la primera ¿No? Hay que intentarle 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 Para salir Para salir adelante ¿No? Y es lo que Este Pues nos va funcionando Día con día ¿No? Guau Qué importante es lo que tú dices Porque mucha gente A lo mejor ha escrito ¿No? O a lo mejor alguien se quiere animar A escribir su historia Este De hecho tengo por ahí pensado ¿No? Una compañerita igual Que tiene una historia Bastante fuerte Fuimos a un compartimiento Y yo le dije Tienes que escribir tu historia En la revista Plenitud O sea Tu historia Si es una historia De Híjole Como macabra ¿No? Y este Y no bebió la compañera A pesar de un chorro de cosas ¿No? Y me dice Pues sí Es que no sé Digo Nosotros tuvimos un compañero En Valle de Puebla Creo que fue Este Si no me dejas mentir Este Arturo Fue Creo que el compañero Alejandro ¿Verdad? Ajá Alejandro G fue el que nos Este Bueno De cierta manera Nos representó ¿No? Sí Él escribió su experiencia Y al parecer Creo que a él Sí lo Sí lo publicaron ¿No? Sí Saludos al compañero Alejandro Saludos a Alejandro Si nos está escuchando ahorita Él Él sí fue el que Este Escribió la experiencia Y fue publicado ¿No? Ajá Y me acuerdo que cuando Se leyó Pues varios Se intentaron Este Mandarlo ¿No? Y se mandó A lo mejor Este También Obviamente Hay cola de Espera ¿No? Hay una fila de espera Claro Por supuesto Donde este Pues somos bastantitos Compañeros tratando de De salir adelante Entonces No creo que 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 todos tengamos la oportunidad ¿No? Ajá Y como dice Como dices Lore Este Pues yo soy El El encargado De plenitud En el grupo Valle de Puebla Pero Desde hace muchos sexenios Desde hace muchos sexenios Ya soy Vitalicio Quiero Promover la La reelección En el servicio Pero realmente Mi servicio se llama RCP Que es servicio De representantes De comité de plenitud Y mi objetivo es Tener contacto Del grupo al distrito Ok Y que Todos los compañeros Les llegue el material ¿No? El material Este Junto con Productos especiales Que lanza a plenitud Como son Lapiceros Tazas Llaveros Y también hay un Hay un Como souvenirs Se podría decir Ajá Hay algo Hay algo importante Que ahorita en la pandemia Funcionó Demasiado Que es la revista digital O sea Tú adquieres Una Una suscripción De plenitud Y te van a llegar Siete revistas Ok Aproximadamente Entre revista Y revista Como lo mencioné Con un intervalo De mes y medio Dos meses Pero Cuando llegó La pandemia Pues muchos grupos Cerraron Compañeros No asistían A las juntas Obviamente Por razones Este Pues fuertes ¿No? E importantes Y también hay una revista Digital ¿No? Esa revista digital Pues igual Te llegan las siete revistas Y la descargas Desde Desde La plataforma De plenitud Y Este Yo soy Bien acumulador De cosas ¿No? Bien Acumulador de cosas Y cuando tuve Mi primera revista Eh Que le hice La La suscripción A mi compañero Que estaba en esa En esa ocasión Ajá Eh Lo primero que pensé Es No recuerdo Que número Era Te mentiría Exactamente Pero Dije No Me faltan Más de doscientas Revistas ¿No? Dije ¿Qué voy a hacer? Y pues Cuando llegué Al servicio Me di cuenta Que existe Una hemeroteca Wow Y la hemeroteca Es Todas las revistas De manera digital De la uno Hasta Este Doce antes De la actual ¿No? Entonces por ejemplo Si ahorita es dos cuarenta y nueve Pues más Dos Si es dos cuarenta Dos cuarenta y nueve Si pues tenemos a la dos treinta y siete Entonces si yo compro hoy mi hemeroteca Me llega de la revista uno A la dos treinta y siete ¿Sí? Aproximadamente Entonces ya tengo pues mis revistas completas De hecho igual antes de la pandemia Cuando era aniversario de plenitud Pues se iba al área Me tocó ir al área A ver un aniversario Y en el área hay una vitrina enorme Wow Con las revistas de plenitud Ajá Este Todas ¿No? Y yo así de yo quiero todas esas Y por eso fue la hemeroteca ¿No? Y Y acá en esta revista dos cuarenta y nueve Te decía que hay temas bien interesantes De de la pandemia Ajá Que Que sería bueno que nosotros también escribiéramos Nuestra experiencia como grupo Pues en 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 esta revista ¿No? En época de ¿Quién quita? ¿Quién quita que nos puedan publicar? Ajá Este Porque si hay Hay muchas este Experiencias que nos pueden servir ¿No? Porque Bueno Déjenme decirles que el grupo Valle de Puebla Pues Con todo y el miedo Nunca cerraron las puertas Y Éramos como seis Compañeros Ocho a lo mucho ¿No? Sí Con los horarios normalitos Para Para O sea sería interesante publicar ¿No? Cómo fue nuestra experiencia O alguien este Que quiera escribir O no sé si se pueda como grupo No sé Sí Este Sí de hecho ahorita que Se está promoviendo Lo de la reseña histórica Ajá Pues es importante mencionar eso Sí Y Y Una vez que Que esté publicado La reseña histórica Esperemos En En este año Año fiscal Este Pues podamos Acá No sé si nos permitas Una Sí Una junta No sé No nada más a mí ¿No? Algún otro Servidor del Del grupo Valle de Puebla Que pueda Que pueda hacernos el favor De De Pues venir Y hablar De ello ¿No? Yo creo que aquí estaría Este Muy bien Este Efraín ¿No? Este Que nos contara También Sí También Que es todo lo que se ha vivido En el grupo En el grupo ¿No? Pero mira Aquí hay una Aquí en criterios profesionales Te decía que hay un tema Importantísimo Que dice consumo del alcohol Durante la pandemia Ajá Y hay un dato Que me llamó la atención Que dice consumo de alcohol Durante la emergencia sanitaria COVID-19 Ajá Esta es una encuesta Que la elaboró el Instituto Para la Atención de Prevención De Adicciones De la Ciudad de México Y dice que el 60% De las personas Manifestó Haber consumido alcohol Recientemente Y de ellos El 35% Señaló que su consumo Aumentó Durante la contingencia Sanitaria Además que pues Las autoridades Advirtieron Que la relación Del alcohol Con la depresión Ha incrementado Durante el confinamiento ¿No? Obviamente pues Derivado de De esta pandemia Entonces Pues es alarmante Es alarmante Que de por sí Este El El alcoholismo Como saben Que es una enfermedad Sin pandemia Pues Había Hay Existen muchos Muchas personas Que padecen Esta enfermedad Pues ahorita En la pandemia Pues Mucho Mucho más ¿No? El El que haya Una revista Como Como es Plenitud Y a veces Se deje A lo mejor Hasta en una estética En cualquier lado Pues nunca sabes La persona Que se va a llegar A sentar Y ya sabes ¿No? En lugar del Te venotas Y Maribel Guardia Y todo eso Poner arriba Poner arriba La de plenitud ¿No? Que a lo mejor Es importante ¿No? Que este Que haya Se llamativa Por eso se ha cambiado La portada Claro Y Y pues que empiecen A leer Y que Y que se identifiquen ¿No? Si eres o no eres Alcohólico Que te identifiques Con estas experiencias ¿No? Que muchas veces Se hace hasta Sin alcohol ¿No? Sí La verdad es que 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 buen ejemplo Diste Estaría padrísimo Que en vez De que Se pusieran a leer La gente Que desconoce Un poquito De lo que es La recuperación En sí Mucha gente Ignora Que los grupos De AA Pues enchanclan Pegan Y encierran ¿No? Y no es cierto Eso no es AA AA es esto Es libertad Es este Entrar a tu junta Dar la cooperación Que puedas Salirte ¿No? Y obviamente Estar Leyendo este tipo De hay una literatura Tan bonita ¿No? Que hay gente Que no es AA Y cuando la lee Dice Que interesante Está ¿No? Y de verdad Criterios profesionales Pues bueno La verdad es que Es una Es un Son súper compendios Que hablan Ahí si habla Gente profesional ¿No? Este Tienes Muchísimos saludos Amigo Este Te los voy a Hacer llegar De Yanira Dice Buenas tardes A Cebes Marquesa Cebas Dice Es una revista Que toca Diferentes temas De mucha ayuda Para la vida Actual A mi en particular Me fascina 100% recomendable Muchas gracias Totalmente Reflexiva Para mi Dice También Comenta ella Lee De Yanira Dice Tengo la suscripción Y vale la pena Pero todo el Para todo el público Ojalá Y llegar a manos De los jóvenes Sin Day Dice Gracias por la información Gracias a ti Gracias por escucharnos Por escuchar A nuestro queridísimo Servidor Los temas Son más importantes Y fáciles de comprender Felicidades Felicidades a todos Mis respetos Para los doble A Personas valientes Y guerreros De la vida Gracias De Yanira Ángel Alvarado Dice Felicidades A A Y sus integrantes Que han logrado Cambiar su vida Para bienestar De sus familias Ojalá continúen Desarrollando La revista Enfocado A los adolescentes A las escuelas Derivada de Ya no puedo Ah sí Del índice De alcoholismo Y adicción Ambos Felicidades a ambos Dice De Yanira Muchas gracias Muy buena Comunicadores De la revista De plenitud De A A Principalmente Servidor Gran labor Tienes For un amigo Y dice Juanito Juanito Saludos ¿Cómo estás? Dice Juanito Juanito Este El que te comenté Que a ver si lo podíamos invitar Ah sí le dijimos Sí le dijimos Juanito Muchas felicidades Grupo Valle de Puebla Saludos Lorena Y Arturo Distrito 2 Arriba a nuestro distrito Y bueno Igual nos dice De Yanira Que felicidades A Grupo Valle de Puebla Por su labor diaria Y Adri Aguilar Felicidades Muchas gracias a todos La verdad es que Este Era súper interesante Había una fecha importante amigo Coméntame tú Esta fecha importante Del día de hoy Pues mira Es durante el mes de mayo Realmente Que sea Cada año Ajá El aniversario Del De la revista ¿No? De la revista Pero tenemos Un evento especial Cuéntanos Que es El día Ahorita te Digo exactamente Es el veintinueve de mayo Ajá A las doce am Obviamente Tiempo Tiempo de la ciudad De México Claro Este Donde Tenemos programado El evento Donde hay una reunión Vía Zoom Acá tenemos El ID de la reunión Que no sé si Lo 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 podrían pasar En un ratito O se los digo Ajá El ID de la reunión El ID de la reunión Es novecientos Noventa y cuatro Diez quince Veinticinco Sesenta y dos Ok Repito El ID de la reunión Es novecientos Noventa y cuatro Diez quince Veinticinco Sesenta y dos Y el código Y el código de acceso Es treinta Cincuenta y nueve Noventa y nueve Vamos a hacer algo Amiguitos Si quieres Pásamelo A este número Al número Del grupo Que se los voy a dar Y lo mando Ahorita aquí En el En vivo El nuevo número De Valle de Puebla Es el Veintidós Once Cuarenta y dos Cincuenta y seis Setenta y siete De hecho Lo voy a escribir Aquí también Y este Para cualquier duda Que quieran Este Ya me lo mando Muchas gracias Cualquier duda Que necesiten Que requieran De verdad Tengan la confianza De que De que nosotros Vamos a A decir Aquí O quieren participar También Algún compañero Quiere participar Aquí en el programa No siendo De Valle de Puebla También lo puede hacer Nos pueden escribir Cualquier duda También que Que quieran Aquí con los servidores Pues aquí estamos Para servirles Este es el Número de De ayudas Se podría decir Y de cualquier Si Este Para más información Bueno Está el programa Que empieza a las doce Ajá Y está programado Para terminar Unas cincuenta O sea A las dos de la tarde Son dos horas No es tanto Ok Este El tema Al principio Es la bienvenida Después la inauguración Del cuarenta y cuatro Aniversario de la revista Que el tema Es la comunicación De alcohólicos Aúnimos Puede superar Todas las barreras Después viene el tema De plenitud Pasado Presente Y futuro Después viene el tema Que es nuestro Great Vine Y después Tema Nuestra revista Plenitud Tú y yo Después una carta De aniversario Y después la despedida Hay una página oficial De plenitud Que es Plenitud AA.org .mx Ok Donde en esa En esa página De plenitud Pues viene Híjole Todo de plenitud Todo, todo, todo Cómo inició Viene un De hecho Vienen unas diapositivas De que De una presentación En diapositivas De cómo inició Plenitud Este También te habla De la hemeroteca De todo lo que Contiene plenitud Aparte Como te decía Plumas Llaveros Este Tazas Etcétera Y Ahí también Te viene Para Lo que te decía De la revista Digital Ahí ingresas Tu Tu numerito Que se te da Tu Tu folio Y ahí lo ingresas Y te Te descarga Tu Tu revista Y viene Todo lo que Tú quieras Saber Acerca de la Revista Plenitud Ahí viene En Plenitud AA.org .mx Así es Como Como podemos Saber Un poquito Más De plenitud Súper Fíjate Que Este Ahorita estoy Intentando Mandar la fotito Y nomás No me deja Pero voy a Intentar Este A ver De qué manera ¿No? Podemos mandar Esa fotito Para Este Que la gente Vea Y se pueda Conectar Y lo voy a Poner en esta Página De Alcohólicos Anónimos Grupo Valle de Puebla Vamos a poner La fecha Y obviamente La clave ¿No? Para poder Accesar A la Junta De Zoom Que estará Padrísima Yo sí voy a Entrar Por lo menos Y pues Dice aquí Deyanira También dice Felicidades Dice Soy maestra Y siempre Recibimos apoyo De AA En la escuela Donde trabajé Qué bueno Gracias Qué padre ¿No? Sí Qué bueno Qué bueno Y Gerardo Ojalá me hubiera Llegado a mí Cuando estudiaba Dice Felicidad Revista Plenitud Y buen servicio Grupo Valle De Puebla Distrito Dieciocho Santa Ana Salmi Milulco Shalmi Milulco Híjole Se me dificulta Un poquito Esa palabra Dice Dice Para adquirir Las tasas ¿Cómo se hace? Como nos preguntan Cómo se hace Si quieren En los comentarios No sé si me hace favor Aquí Lore Claro De dejar mi Mi número Perfecto A ver Dame tu número Veintidós Catorce Cero seis Treinta y cuatro Once En ese número Cero seis treinta y seis Cero seis treinta y cuatro Ah perdón Treinta y cuatro Veintidós Catorce Cero seis treinta y cuatro Once En ese número Pues puedes hacer Tu Tu pedido De la suscripción De tu hemeroteca De tu taza De tu pluma De tu Todo lo que hay Hay una lista Grande Y también hay compendios Los compendios De lo mejor De plenitud Como te he dicho Hay doscientas cuarenta y nueve Revistas Y en esos compendios De plenitud Viene lo mejor De las experiencias Igual se seleccionan Lo mejor De las De las De las experiencias Y también hay un compendio De criterios profesionales Que era el que tú mencionabas Pero Pero hay trece compendios De plenitud Trece compendios De plenitud Sí Este Por ejemplo El compendio número uno Dice El valor terapéutico De los doce pasos Ese es el tema Espíritus Contra espíritum Y el síndrome De la borlachera seca Está bonito En el compendio Del número dos Dice Ego Y rendición Las doce promesas Alcohólicos anónimos También En el compendio Número tres Dice Madurez emocional Porque no se quedan Los nuevos En el compendio cuatro Es el alcoholismo femenino Y el perdón Característica humana superior Compendio cinco Los jóvenes Alcohólicos anónimos Que ahorita que Nos decía Una maestra ahí Que Para la escuela Pues sí estaría Súper bien Los jóvenes Alcohólicos anónimos También También en el compendio Número seis Dice Yo el alcohol La persona El alcoholismo Compendio número siete Este Marti Mann Ajá Que fue nuestra Primera Mujer Mujer Miembro de Alcohólicos anónimos ¿No? Y los sentimientos De culpa También en el compendio siete En el compendio ocho Está el síndrome De la borlachera seca Otra vez Por si no les quedó claro Y en el compendio Número nueve Está Las lágrimas de Dios Mujeres en reclusión En el compendio diez Está el sermón de la montaña Cuatro gigantes del alma En el once Está el amigo de las gaviotas La ventaja evolutiva del amor En el doce El camino de las lágrimas La oración de la meditación Y en el trece Por favor Apaga tu celular No man Yo ya los quiero todos Vigilando la ira Y el resentimiento Y aparte está el compendio De criterios profesionales Ajá Entonces también es Es muy bueno ¿No? Ya este Tener a la mano Estos compendios Porque ir a ego Pues seas alcohólico O no seas alcohólico Exactamente Pues existe la ira Existe el ego Existe muchas Este Muchos temas Que van de la mano No solamente con los alcohólicos Sino con la Con pues todos nuestros Radioescuchas ¿No? Muy bien Muy bien Mira nos manda saludos Emilio González Felicidades Muy bien Muy buen programa Gracias Gracias amigo Gracias Emilio Fíjate que lo que decías Si es cierto Lo de criterios profesionales Ahí te ayuda Un poquito Y yo lo que Lo que he leído Te dice El profesional El alcohol Es como que especifica De donde proviene Como se puede manejar Y que si hay una solución Y bueno Obviamente Para cualquier duda Ahí dejamos El teléfono Del compañero El servidor De plenitud Del compañero Arturo Este Y bueno También está Obviamente Pues el teléfono Ya próximamente Lo van a ver Lo van a ver Ahí en el cintillo Y pues bueno Algo que quieras agregar Este amigo Algo que quieras tú Comentar Que te ha hecho A ti el servicio A ver Cuéntanos esa parte Para ti Que ha sido el servicio Híjole Para mí Que ha sido el servicio Me ha ayudado A tener Sentirme parte Del grupo Me ha ayudado A A involucrarme No nada más En el grupo Sino también En el organigrama ¿No? De 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 doble A También Ahorita hablando De organigrama De doble A Pues Plenitud Tiene su propio Organigrama ¿A poco? Si Tiene su propio Organigrama Ahorita Si me das Un minutito Te lo Dice Es este Junta de servicios Generales De ahí se deriva La junta directiva De Plenitud Doble A Que ellos Tienen cuatro Directores custodios Tres directores No custodios Un director Ejecutivo Un director Este Uno voluntario Y uno Y un gerente Los dos son Directores ejecutivos Después viene La gerencia oficial De plenitud De la oficina De plenitud Dentro de esta gerencia Pues tiene comunicación Con la junta editorial Y la secretaría De comité De plenitud De la conferencia Viene la secretaría Y bueno Hay jefes Tanto de editorial Como de finanzas Como de la comunidad Como el jefe Del personal Y el jefe Del editorial Pues le ayuda A un diseño gráfico El jefe De finanzas Le ayuda A un auxiliar Contable Y obviamente Alguien encargado De la caja Y el jefe De servicios Lo ayuda Un chofer Almacén Y el jefe De personal Pues maneja También Intendencia Etcétera Todo el personal Pero regresando Regresando a tu pregunta ¿Qué me dejó el servicio? Pues me ha dejado Este Te digo Mucho arraigo En el grupo Mucho arraigo Permanecer en la estructura Y ser parte De la estructura Me ha dejado Mucha motivación Para seguir Lo que sí Este Obviamente Sin 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 Dejar a un lado Mi recuperación Dejar a un lado Mis lecturas Mis Este El asistir Al grupo Siempre 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 Teniendo en cuenta Que aparte Del servicio Pues es tu Tu recuperación No nada más Puedes enfocarte En el En el servicio Y bueno es lo que me ha dicho Mi padrino No sé si mienta o no Pero yo le hago caso Pero hay que creerle Yo le hago caso Y este Y pues Realmente Es eso ¿No? Ayudar Sin esperar Nada a cambio Eso Es algo que yo En particular Yo no hacía El querer ayudar O el querer hacer algo Sin esperar algo a cambio Muchas veces es Este Le abro la puerta A A mi novia Que me estoy Este Ligando Pues porque quiero Quedar bien con ella ¿No? O Las flores Etcétera Pero siempre Por Esperando algo a cambio Entonces el servicio Me ha enseñado A que No esperes nada a cambio Solamente Dalo de corazón Y Y si llega O no llega Pues No importa ¿No? Tú lo hiciste Y no quedó En ti ¿No? Es lo que yo te podría decir Si lo que me dejó El servicio Que bueno Con la mejor motivación ¿No? Sí Únicamente servir Como nosotros nos han servido En el grupo ¿No? Entonces Pues Híjole La verdad es que quisiera Tener más tiempo ¿No? Porque está súper interesante Lo que está diciendo el compañero La verdad es que La revista Plenitud Es parte importante De nosotros Como dobles As Y De verdad que Debería ser una revista Que estuviera En muchas estéticas O negocios Sí, sí, sí En estéticas O sea, eso estaría padrísimo Porque realmente Tienen muy Muy buenos temas Muy interesantes Entonces Este Pues Muchas gracias De verdad Radio Escuchas Adri es el único El último mensaje Eres un gran ejemplo De constancia Y dedicación Y nuestro amigo Gerardo Muchas gracias Gerardo Saludos Felicidades Y felicidades También dice De Yanira Muchas gracias Por escuchar Tienes foro Un amigo Muy bien Y bueno El número telefónico Del grupo Valle de Puebles Veintidós Once Cuarenta Y dos Cincuenta Y seis Setenta y siete Por favor Para cualquier duda Este es el La línea de ayuda Se podría decir Y pues bueno Estamos abiertos Tenemos diferentes horarios De once de la mañana A doce y media De Seis a siete y media Y de ocho a nueve y media De lunes a sábado Nada más el sábado Hay dos horarios En la mañana De once a doce y media Y de seis a siete y media Y los domingos De doce a una y media Obviamente con Las medidas sanitarias De vidas ¿No? Tapete sanitizante Si no llevas cubrebocas Allá te regalamos uno Oxímetro Pistolita Gel Desinfectante ¿No? Y te pedimos Que si tienes gripa Pues no asistas ¿No? Que esperes A que te recuperes Un poquito Para asistir Tenemos obviamente Las sillas ¿Verdad amigo? Están como seccionadas Para que no estemos Tan pegaditos Y pues bueno La verdad es que Gracias Arturo Por venir Que no sea la última vez Y que ojalá pueda venir Juanito La próxima ¿No? Voy a hablar con él Para darnos el tiempo También que nos regale Su experiencia Yo creo que la experiencia De cada uno de nosotros Y en este caso Que él es Va de la mano Conmigo en este En este servicio Claro Pues este Nos va a dejar mucho ¿No? Nos va a dejar mucho Y les agradezco La invitación Este Espero regresar A alguna otra ocasión Hablar de otro tema No nada más De la revista Y yo creo que Cualquier persona De este Compañero del grupo Y no del grupo Pues puede venir A compartir En este espacio ¿No? Si es lo que tú Nos has Nos has favor De comentado Nos has dado la apertura Y es este Agradecerte ¿No? Que lo más importante De AA Es pasar el mensaje Es correcto Es pasar el mensaje A aquellas personas Que están sufriendo Y decirles que si se puede Y para eso también Esta revista de plenitud Es correcto Rápidamente Dime qué edad tienes Y cuánto tiempo llevas Sobre amigo Tengo 30 años Ajá Y tengo 4 años Este Llevando O tratando de llevar El programa de AA Ok Ese es un muy buen mensaje Muchas gracias Ya ven que si se puede Gracias Hasta luego OM Radio Gracias por sus micrófonos Nos estamos viendo La próxima semana Hasta luego Hasta luego El lenguaje del corazón Un mensaje de vida Te esperan en la próxima emisión De El lenguaje del corazón Un mensaje de vida Por OM Radio El lenguaje del corazón Las opiniones y comentarios Expresados en este programa Son responsabilidad del conductor E invitados Sin representar necesariamente La postura o ideología De Grupo OM Radio ¡Gracias por ver el video!